de la mañana con 12 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de las voces de la noche con nuestro compañero Agustín, que trabajó toda la noche. Muy buen día, estimado Agustín, ¿cómo estás el día de hoy? Buenos días, Agustín. Excelente inicio de semana, compañeros. Estén teniendo allá en el estudio, al igual que el amable teleauditorio, que mientras dormía, pues nosotros trabajábamos para llevarles la información que ocurrió en las voces de la noche. Vámonos directamente a con la información. Les comento que, pues, tras caer de su motocicleta, un hombre fue arrollado por un camión de transporte público. Con algunas horas de diferencia, la historia se volvió a repetir en la zona metropolitana, y es que un motociclista perdía la vida en un accidente de tránsito. El primero habría ocurrido la tarde del domingo sobre la calzada Federalismo. Personas con urgencia solicitaban la presencia de una ambulancia, así como de seguridad pública sobre la avenida Patria, al cruce de Anselmo Camacho, en la colonia López Portillo de Guadalajera. Luego de que, pues, presenciaran como un hombre de 25 años que ya de su motocicleta, y posteriormente un camión de la ruta 43 se le pasaba por encima. Tras lo ocurrido, el chofer detuvo su marcha metros adelante, bajando a la unidad, para ver lo que había pasado. Al hacerlo, ya lo esperaban varios motociclistas. Esto es decir de testigos, ¿eh? Uno de ellos con un cuchillo se lo encajó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente lesionado, por lo que el chofer, pues, tuvo que ser llevado a una unidad médica. También cuando arribaron otros paramédicos, pues, confirmaron que ya no hubo nada que se pudiera hacer por el motociclista. Había perdido la vida en el sitio. Además, confirmaron que no portaba ningún tipo de casco o equipo de seguridad. Policías de Guadalajara obtuvieron más detalles del fatal accidente, el se habría desencadenado tras el piso mojado, ya que en ese lugar trabajan varios lavacoches. Finalmente, ante la mirada desconsolada de su familia, el hombre fue llevado al anfiteatro de la ciudad, donde se le practicará la necropsia conforme a la ley. En otra información, un taquero recibió un balazo en uno de sus pómulos. Hasta un establecimiento de tacos llegó un solitario sujeto que, sin mediar palabra, disparó en contra del dueño, hiriéndolo de bala a la altura del rostro para después escapar a toda prisa hacia el periférico sur. Este hecho violento, pues, estuvo en resguardo de los elementos de San Pedro Tlaquepaque, quienes como protocolo acordonaron la zona en busca de cualquier posible indicio que ayude a localizar, pues, a este responsable. De estos hechos se dio parte la Fiscalía Estatal para la apertura de una carpeta de investigación. Mientras tanto, paramédicos de la Cruz Verde llevaron al lesionado en condición regular de salud a la unidad médica Marcos Montero. En otro punto, la ciudad de una mujer, pues, lesionó a un hombre con arma blanca en repetidas ocasiones. Policías que se encontraban en su recorrido de vigilancia en la colonia americana de Guadalajara observaron a dos personas discutir sobre la avenida Chapultepec al cruce de la calle Mexicalcingo, deteniendo la marcha para intervenir en la pelea. De un momento a otro, la mujer sacó un cuchillo y se lo encajó al hombre de 35 años en dos ocasiones, logrando herirlo de consideración, por lo que los elementos neutralizaron la agresión, logrando la detención de la mujer, la cual fue subida a una patrulla. Mientras tanto, lesionado, pues, era llevado en condición de regular a grave a la Cruz Verde del Gadillo, ahora a Araujo. Estos hechos, pues, ya son sujetos a una investigación a fondo, ya que la víctima dijo no conocer a la mujer, incluso que vea varios hombres involucrados en la discusión, la cual habría empezado al interior de un bar cercano a este lugar de la agresión. Y finalmente, compañeros, comentarles que un domicilio ardió en llamas, presuntamente fue provocado, y es que esta madrugada en calles de la colonia El Vigía de Zapopan se reportaba la existencia de un incendio bastante fuerte al interior de un domicilio con personas atrapadas, por lo que distintos cuerpos de emergencia, pues, no tardaron en desplazarse hasta el lugar. A su llegada, el incendio, pues, se localizaba en la planta alta de una vivienda, el cual ya había consumido parte del menaje, descartando personas en el interior, dando paso, pues, a combatir justamente este fuego. Policías de la ex Villa Maesera se entrevistaron con los habitantes del lugar, argumentándoles que, pues, tras sostener una riña con otras personas, una de ellas, pues, regresó para prenderle fuego al lugar, por lo que otorgaron señas particulares del causante, el cual ya es buscado por las autoridades de Zapopan. Así es, compañeros, como arrancamos este día lunes con la información que ocurrió durante la noche y madrugada aquí en esa sección que llevo por nombre las voces de la noche. Gracias, Agustín, por la información. Gracias. Gracias a los dos, volvemos al estudio, que tengan un excelente inicio de semana a todo el amable del auditorio. Es la información. Gracias, Agustín. Allí tiene la información. Gracias, Agustín. consciente küueprint